Noticiero El Vigilante A nuestra sala de redacción entra noticia de última hora. Se registró un ataque armado a un bus de los transportes Orellana en San Lucas Zacatepeques, dejando como saldo al piloto y ayudante heridos. El hecho se registró a la altura del kilómetro 29 de la ruta interamericana, en la parada de buses a la entrada de Santiago Zacatepeques. Las víctimas fueron estabilizadas por socorristas de los bomberos voluntarios, posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial en la ciudad capital. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque armado, pero se presume que es por el cobro de extorsión. Logramos construir muros de prosperidad y viabilizamos a la migración circular y el trabajo temporal en el extranjero de forma optativa, segura, ordenada y regular. Con el programa de movilidad laboral, además de obtener un trabajo en Estados Unidos o Canadá, tu seguridad es importante y no implica riesgo de perder la vida. Mil días al servicio del país y vamos por más. Gobierno de Guatemala